En esta oportunidad para Mañaneando Hemos invitado al conductor del vehículo de esa promoción que hemos estado haciendo Del viaje al Golfo de Morrosquillo, Cartagena y Santa Marta Bienvenido, Néstor Calajera, por allí en los lados del ato Aquí del ato, del mar Cerquita, con denillos, bueno, que bien que nos vamos con paisanos Mentira, yo no me voy, se van a ir 40 personas muy felices a conocer esta tierra Bueno, trayecto, cuantas horas más o menos van a durar ellos en el viaje Están llegando mañana, que horas y como es un poco este territorio que van a recorrer De aquí a Tolo aproximadamente por unas 15 horas Estamos llegando por allá mañana, que como a las 8 de la mañana vamos Más o menos, 8 Usted es un diestro conductor de mucha experiencia Ellos van muy tranquilos porque van con una empresa muy responsable Expediciones, turismo pedagógico Quienes proporcionaron esta posibilidad de que muchas personas Yo sé que hay muchos adentro que no conocen la costa todavía Y se van a ir a una tierra muy hermosa, el Golfo de Morrosquillo ¿Cómo es esto? Para que nos demos una idea de pronto allí, los televidentes que están detrás de cámara Eso es algo muy hermoso, que hay que ir a conocerlo Para que tengan buena experiencia ¿Qué más decimos? Bueno, ¿cómo se dice cuando un capitán sale en el barco? Buen viento y buena mar Y en el caso de los buses, ¿cómo se les dice? Lo mismo yo creo Buen camino Buen camino, sí Bueno, entonces les deseamos, vamos a irnos a buscar a alguien por allí De los que se van de viaje Y nosotros continuamos porque una buena nueva 40 personas de aquí de San Gil se van a recorrer esta tierra de la región caribe Ya continuamos en Mañanando Don Hernando Castellanos, ¿cómo va todo? Ya se cumplió todo, estamos más o menos un mes promocionando Y ya hoy salimos para la costa, región caribe Sí, Airito, ya estoy muy contento Estamos con el cupo, vamos rumbo a Tolú Esta noche, mañana amanecemos Cartagena, Santa Marta, siete días de tranquilidad Playa, brisa y mar, dice usted, ¿no? Bueno, expedición de estudios pedagógicos Se ha lucido definitivamente la acogida que ha tenido Y que ojalá Oiga, aquí hay uno que habla, muy bien Aquí viene, ¿cómo es su nombre? Don Hernando ¿Su nombre cuál es? Como Guillermo Gómez Bueno, don Guillermo Bueno, el viaje va a ser largo Son 15 horas más o menos hasta llegar a Tolú ¿Qué expectativas tiene de este recorrido? Dormir hasta que lleguemos Bueno, Playa, brisa y mar va acompañado con sus... Nosotros hemos viajado varias veces con Hernando Y sabemos que es un buen viaje Entonces, ojalá que se coman unos buenos pargos rojos Y por allá disfruten de esta tierra de la región caribe colombiana A eso vamos ¿De eso se trata? De eso se trata, señor De eso se trata Y unos buenos guaritos allá Y nos recordamos a ustedes Que cuando estén en la playa tomando unos guaritos Ahí nosotros trabajando Sí, exacto Aquí sigue Por acá Mire, mire, ella también quiere participar Bueno, su nombre, por favor María Gómez Arciniegas Bueno, doña María Gómez Feliz viaje Gracias, muy amable Vamos a ver si disfrutamos un poquito de unas buenas vacaciones Bien merecidas Merecidísimas Bueno, así es la alegría de los que van a irse en este viaje para la región caribe Bueno, qué padrísimo va a estar este viaje, eh Ya continuamos de Mañaniendo Amor, 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 amor Te voy a comprar Un avioncito para volar En nuestra luna de miel Escucha como dice al caminar Siga, siga Nos canta el chipichipi para gozar Pichipi Míralo mi china Pichipi Pichichipi Juega Música Música Música